Hola a todos, Hun Yuan Ling Tong. Siente que en el momento presente, tu corazón está vacío. Esto es muy valioso. Porque en el interior de la conciencia y el corazón está vacío. Y puedes contener todo sin juicios. No hay pelea. Tú puedes aceptarlo todo. Y todo es igual. Llegan bellas flores y todo está bien. Basura aparece. No hay problema. Te es igual. En el interior siempre te mantienes vacío. Dejas todos los fenómenos llegar y no hay problema. Sigues todo tipo de fenómenos. Pero siempre te mantienes en el vacío. En el estado puro de conciencia vacío. Y luego tendrás infinito espacio en tu vida. Usas el vacío, el estado de conciencia pura Min Yue vacío para jugar con todo tipo de fenómenos. No vas en contra, ni peleas con nada. Mi corazón totalmente abierto. Tú puedes experimentar cualquier cosa de forma azarosa. Tú puedes experimentar cualquier cosa. Pero debido a que tu profundo interior está claro, es ecuánime, es pacífico. No hay bueno o malo. Así que esto hace posible que tú siempre mantengas un estado armonioso. Te mantienes en un orden armonioso. Y naturalmente no crearás problemas ni conflictos con el mundo ni con la vida. Y si te apegas a las cosas buenas crearás fijaciones. Y si te pierdes a ti mismo en las cosas negativas crearás fijaciones negativas. Solo cuando tú te vuelves vacío tú podrás aceptar tú podrás aceptarlo de todo para crear armonía. En este estado todos los fenómenos todos los fenómenos aparecen en la vacuidad. todos los fenómenos son simplemente juegos. Para la práctica de métodos no rechaces ningún método. No pienses que este es bueno el otro es malo. En tu interior estás vacío. Todos los métodos son simplemente métodos no hay buenos y malos. Toda la humanidad no es buena ni mala. Todos los eventos no son ni unos buenos ni otros malos. en tu interior hay ecuanimidad hay vacío y puedes ir más allá de lo bueno y lo malo de lo correcto e incorrecto. Así que puedes aceptarlo todo pero mantenerte escogiendo. En tu estado de vacío tú aceptas todo y vas más allá de todo. Y luego tú puedes escoger la información. La información que traiga beneficios a la vida y al mundo. Escoges. Puedes escoger el amor universal. Puedes escoger alegría, gratitud. Puedes escoger pero no quedas fijada en ellas. Tú te mantienes en el estado vacío. Escoges la información para jugar los bellos juegos y crear una bella vida. de una manera muy flexible y muy abierta infinita. La vida es infinita.